El presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez, se comprometió a ayudar en lo que pueda y a comentarle a la secretaria. Refiriéndose a la de Bienestar, María Luisa Albores. Al salir de Palacio Nacional, escuchó las demandas de encargadas, trabajadores y dueñas de estancias, quienes le explicaron que desde que le suspendieron los recursos para su operación enfrentan una situación de incertidumbre. Las trabajadoras, quienes llegaron a las puertas de Palacio Nacional en manifestación con pancartas con leyendas en favor de las estancias infantiles y sombrillas negras adornadas con pequeñas pelotas de colores, le solicitaron su intervención para hablar con el presidente López Obrador sobre el tema. Al respecto, la también titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México señaló que en lo que pueda ayudará y le comentará a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, dependencia que lleva el programa. Las manifestantes le pidieron que, aunque saben que el presidente no puede estar en todo, las personas que están a cargo verifiquen que se tratan de personas que trabajan por su cuenta y no pertenecen a ninguna agrupación partidista, ante lo cual Beatriz Gutiérrez respondió que lo comentará. El presidente López Obrador recordó este fin de semana que los recursos que se otorgaban a las estancias infantiles se entregarán de manera directa a los padres de familia para que ellos decidan el lugar donde enviarán a sus hijos. De acuerdo al programa, se entregará al padre de familia 800 pesos mensuales por niño para que puedan decidir dónde serán cuidados. Música 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 Música